Según el Instituto de la Mujer, los jóvenes no son conscientes de que todavía no se ha conseguido la igualdad real entre hombres y mujeres y creen que las actitudes sexistas son cosas de otra época. Esta entidad cree que viven en un espejismo de igualdad que hay que transformar entre todos. En este mismo sentido, la Liga de la Educación apuesta por promover iniciativas para evitar los estereotipos que refuerzan la desigualdad. Según su presidenta Rosa Martínez, los jóvenes, consciente o inconscientemente, no reconocen en público estas actitudes, pero sí las llevan a cabo en su vida privada. Estos modelos no sexistas que queremos que se integren verdaderamente, porque en teoría los chicos en una redacción te lo ponen muy bien, pero en su conducta natural ya surgen las chicas y los chicos con conductas muy diferentes y ahí actuamos nosotros. Haciendo la prueba en las calles, casi nadie reconoce ser protagonista de situaciones con componente discriminatorio. Si preguntamos por el entorno, la cosa cambia. Yo estoy casada, ¿vale? Tengo 21 años y sin quererlo muchas veces mi pareja y yo hemos tenido problemas de sexismo, pero eso es algo natural. ¿Cuál es? ¿Qué problema? Por ejemplo, cuando yo no he tenido trabajo, quédate en casa limpiando y yo trabajo y cosas así. Siempre el hombre quiere como proteger a la mujer y trabajar fuera de casa y la mujer dentro, pero eso sigue existiendo. Por ejemplo, un baloncesto que juego yo, pues de no dejar a una chica jugar al baloncesto, por ser chica, y lo he vivido y me parece muy mal. Le dejaría directamente a él, sí. ¿Al más mínimo indicio? Sí, porque no quiero sufrir, vamos. Cuando empiece con insultos, adiós, sí. ¿Por ahí no pasaré? No. Una de las iniciativas para evitar los comportamientos sexistas entre la juventud acaba de ponerse en marcha en Fuenlabrada. La campaña se llama Soy un tío bueno y soy una tía buena, y está dirigida a más de 8.000 estudiantes a través de talleres en las aulas, concursos y una página web para recoger sus propias aportaciones, como explica el concejal de juventud, Francisco Paloma. Una página web que es una herramienta interactiva para que los chicos y chicas puedan hacer sus aportaciones en relación a nuevos modelos de masculinidad y feminidad basada en formas no violentas y no sexistas. La presidenta de la Liga de la Educación, que también colabora en esta iniciativa, asegura que la intervención desde la infancia y la adolescencia en la educación no formal es el camino para la prevención del sexismo y una de sus más terribles consecuencias, la violencia de género. Trabajamos en marcos escolares porque nos parece que la educación es la base de la conducta de niños, adolescentes y jóvenes, y es ahí donde tenemos que poner nuestro granito de arena, los profesores por un lado, pero la sociedad civil con lo que llamamos educación no formal. Finalmente, la Liga de la Educación ve necesario el trabajo en los nuevos medios de comunicación entre los jóvenes porque en ellos obtienen información y comparten experiencias sobre la igualdad y la desigualdad.